Hola, bienvenidos a un tutorial sobre la herramienta Reiluminar del programa LikeZone. Esta herramienta nos permite ajustar la iluminación en partes de la imagen que se vean diferentes a cuando tomamos la foto. Es decir, nosotros cuando tomamos la foto, por ejemplo, esto lo vimos como un poco más claro, quizá, y apreciamos detalles aquí en el chaleco, en la espalda, que ahora no apreciamos. Pues bueno, pues esta herramienta actúa reduciendo el contraste global y al mismo tiempo incrementa el contraste local. Es decir, que entre la zona, o reduce la distancia de luz entre la zona más iluminada y la más oscura, pero al mismo tiempo, en estas zonas, que hay luz y sombra, aumenta el contraste en estas zonas. Pero el contraste máximo global entre la zona más iluminada de la foto y la zona menos iluminada se reduce. Esto trata de imitar cómo vemos nosotros, o la visión humana, que nosotros vemos perfectamente toda la nube, su parte más iluminada, y al mismo tiempo estaríamos viendo la parte más oscura. La fotografía digital no tiene el rango dinámico que tiene la visión humana. Entonces, cuando lo abrimos, fijaros ahora en la foto, lo voy a abrir, fijaros en la foto, y veis que ha ocurrido. Veis que tiene menos contraste de lo que tenía. Cerramos otra vez, abrimos, Y esto es lo que nos hace. Tiene diferentes, la herramienta tiene diferentes deslizantes, diferentes deslizadores, que son el de sombras, o sea, él en principio, cuando abrimos la herramienta, la herramienta ya hace unos cálculos, y hace lo que cree el programa, cree que teóricamente es la mejor solución. Que a veces no coincide con la nuestra. Entonces, estas sombras, fijaros en el histograma, si nosotros vamos moviendo el deslizante, veis que las sombras se desplazan todas a la derecha. Si movemos el deslizante hacia la izquierda, las sombras van hacia la izquierda. Y aquí tenemos las altas luces. Las altas luces, si le damos hacia la derecha, las altas luces nos vendrán más hacia la izquierda. Es un poco al contrario de lo que actuaba el... ¿Veis cómo se nos han corrido las altas luces? Estaban situadas aquí, y nos vienen aquí. Esto va muy bien también, la barra que tiene aquí debajo, para poder ver dónde estamos situados. Vamos moviendo las altas luces hacia donde nos interesa. Estos triángulos podemos también mover situando cursor encima de ellos. Hacemos clic con la barra, ahí con el clic izquierdo del ratón, y entonces con la rueda, ¿veis? Puedo ir moviéndolos. Ahora me sitúo aquí, y como no he hecho clic, no se puede. Cuando le doy clic, puedo trabajar con él y deslizarlo hacia un sitio, hacia un sentido, o hacia el otro. Bien. Vamos a ver, a buscarle otra vez la posición más o menos ideal para nuestra vista, que sería que no llegue a... El ojo humano admite mejor de que esté un poco empastado el negro que no que esté recortado el cielo. Si nosotros vemos un cielo así muy recortado, nos hace muy mal efecto, aunque éste no esté recortado del todo, pero el ojo humano ve mejor que la zona oscura esté más oscura. Es decir, que esté... Mírate el histograma... O sea, mirad la foto ahora, la espalda no la vemos bien, en cambio, si tiramos hacia aquí, pues la damos como correcta. Y entonces mirad el histograma como está empastado en la izquierda. Podríamos corregirlo un poco para darle una mayor riqueza de tonos, pero en cuanto iluminamos demasiado después nos surgirá ruido aquí. Tenemos aquí el detalle, que el detalle controla el ajuste del contraste local. Aquí veis como aumenta el contraste local de una manera bárbara, exagerada. La depth o profundidad significa la fuerza con que nosotros hacemos el efecto. Veis que aquí nos queda el efecto más flojo, menos fuerte. Bien. Y el FUSC controla cuánto suavizado tienen los bordes entre las áreas brillantes y las bordes oscuras. O sea, básicamente suaviza un poco los bordes o los, en este caso, veis, los realza de una manera exagerada. Vamos otra vez a la foto original. A ver, revertimos todo lo que hemos hecho de momento porque, claro, todo lo que vamos haciendo se va guardando aquí en el histórico. y podemos entonces volver a cualquier punto del histórico que queramos. Pero como quiero volver al inicio para no hacer el histórico más grande, simplemente revertimos el efecto vamos a ver llenamos que nos lleve todo le volvemos a dar ajustamos el nivel de sombras el nivel de altas luces también lo ajustamos dándole menos menor damos un mayor detalle para hacer un contraste sin que llegue a herir el ojo aquí ya sería una cosa que incluso hace mal efecto entonces esto nos colocamos a cero y vamos buscando el punto en que nos da un contraste agradable siempre si nos pasamos un poco está en un punto en que es difícil conseguir el equilibrio podemos controlarlo por la fuerza y por el suavizado pues bien esto es lo que tiene la herramienta de reiluminar es una herramienta que va muy bien y es muy útil si las fotografías están bien expuestas de principio muchas veces con esta simple herramienta podemos lograr un efecto muy bonito y un ajuste de la fotografía muy correcta bueno pues nada más para esta herramienta espero que os haya gustado el tutorial os doy las gracias por ver los tutoriales y hasta el próximo de la